Ocho apellidos marroquíes de los... del prejuicio. ¿Cómo vamos a ir nosotras a Marruecos? Pues es un país peligrosísimo. Y está lleno de enfermedades. Elementos como potenciar los estereotipos y reírse un poco con eso. ¡Ay, mirad, un burrito! ¡Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén! A mí me gusta más la expresión reírse con que reírse de. Aquí se ríe con todos esos elementos para ponernos delante del espectador y decir, vale, vale, yo también soy así, ¿no? Ah, pero ¿dejan conducir motos aquí las mujeres? ¿Cómo? No, no, que a mí me parece bien, ¿eh? Es como otra historia de otros personajes, pero que al final conserva esa esencia de las dos primeras películas. Está incómoda, ¿no? ¿No la notas un poquito incómoda? Un poquito incómoda, sí. ¿Incómoda? ¿Yo? ¿Con mi madre y mi exnovio hablando de sexo? No, que va, estoy comodísima, comodísima. Yo creo que va por una línea de humor que me parece similar, ¿no? Anda, Iros a comer datiles. ¡Uy! A comer datiles. Creo que esta película además tiene en común con las dos anteriores de la saga en que hay ese viaje de los personajes, es decir, tú llegas a un sitio con un pez fuera del agua, con unos prejuicios tremendos y vas descubriendo que lo que tú tienes en tu mente no es exactamente la realidad. Calma y tranquilidad. ¡No me mates! Podría ser un universo paralelo a ocho apellidos vascos o catalanes. Pensamos en realidades paralelas y las realidades paralelas las tenemos a mil kilómetros de distancia, está lleno el mundo de realidades paralelas y cualquier choque cultural y geográfico tiene que ver con multiversos. O sea que a lo mejor, no sé, un ocho apellidos en el multiverso podría ocurrir también. Y hay tres elementos básicos, que es uno la comedia. Que yo me he inventado que esto para hacer lo del... Bueno, no pasa nada, ¿eh? Me voy yo por mi lado y vosotras por el vuestro. Pues muy bien. Comparte también la parte romántica. Y el tercero es ese componente político, ¿no? Entre comillas. ¿Es que vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos? No. No, eso es que... Eso os ha llegado porque son... fact news, pero no. Su vocación es hacer reír y la meta es hacer reír y con esta nos reímos mucho haciéndola y me consta que luego la gente que la ha estado viendo se ha reído muchísimo. ¡Horaca! ¡Acción! ¡Cortas! Ocho apellidos marroquíes. Uno de diciembre solo en Cines. ¡Cortas! 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 ¡Cortas!